Es que esa canción hace poco, este muchacho es tierno, ¿verdad? Hijo de Julio Iglesias, eso hace poco, y en el tiempo mío era de su mundo la música. ¿Y le gusta esa canción? Es la canción que están cantando. Es que esa música a mí no me gusta, porque esa es bulla. Conozca al simpático Prudencio Alfaro, un hombre que tiene 10 hijos, 37 nietos, 50 bisnietos y 17 tataranietos, la descendencia de una persona a quien le han cantado el cumpleaños feliz en 105 oportunidades. Nació en Usulután en 1911. No utiliza lentes para leer, no ocupa bastón para caminar, goza de buena salud y una envidiable memoria que guarda recuerdos históricos. ¿Usted se acuerda de la Segunda Guerra Mundial? Sí, cuando Adolfo I-3 mató a todos los judíos, casi los acabó. ¿Usted se acuerda del primer avión cuando lo anunciaron que iba a volar? Sí, sí me acuerdo. Pasó como a las 11 del día, pasó. Pasó para allá, para al lado de San Miguel, y por estos lados, sí. Ya me acuerdo. ¿Usted se acuerda de la noticia de la bomba atómica? Sí, sí. ¿Qué se acuerda de eso? Me acuerdo que esa bomba atómica la tiraron en la capital de los japoneses. Yo soy tu sangre y viejo. Don Prudencia estuvo casado dos veces, con su última esposa, fallecida recientemente. Estuvieron juntos durante 74 años, teniendo un círculo familiar de aproximadamente 300 personas. Mire, ¿y de todos sus nietos, de sus bisnietos se pueden los nombres de ellos? De unos sí me acuerdo, de otros no. Porque yo tengo tanta familia que ya ni me acuerdo. Siempre ha sido una persona muy responsable. Él fue muy buen padre, proveedor, para crearnos a nosotros, a los 10 hijos. Y gracias a Dios estamos por aquí todavía. Y además de eso, pues nos ha inculcado algunos valores. Realmente es una sensación indescriptible, porque, o sea, tenemos una gran sombra por seguir. Todas las enseñanzas, todos sus consejos. Pero a ver, ¿cuál será la clave para llegar a los 105 años de edad? Quizá el ejercicio. O enamorarse del amor. Puede ser incluso una buena dieta. Yo lo que como son frijolitos, crema, aguacate, y algunas veces como chacalines de unos grandotes. Para llegar a ese edad, hay que obtenerse de todo vicio primero. Y hay que obedecer la palabra de Dios. Con imágenes de Edgulinares, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.